Si por alguna razón nosotros como equipo colombiano pasáramos a una segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro a segunda vuelta, al otro día ni me llamen. No me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos y pudiendo ver lo que pueda hacer para que sean ustedes lo que ganen y cuidemos el país y la democracia. Así de sencillo. Y ese es mi compromiso. ¿Por qué? Porque yo de cuáles son los riesgos. Si por alguna razón nosotros como equipo colombiano pasáramos a una segunda vuelta y pasan ustedes contra Petro a segunda vuelta, al otro día ni me llamen. No me tienen que llamar. Yo me recorro el país solito buscando los votos y pudiendo ver lo que pueda hacer para que sean ustedes lo que ganen y cuidemos el país y la democracia. Así de sencillo. Y ese es mi compromiso. ¿Por qué? Porque yo de cuáles son los riesgos. Gracias. 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 Gracias.